Ella no es tan famosa, que él sí, ella es famosa por él, primer error, atleta, reality, atleta O sea, no es su profesión, pero lo hemos visto De mediana estatura Entrenar sin parar Mediana estatura, entrena mucho, tiene lomo Sí, tiene lomo, a las chicas le gusta No sé si a todas, pero sí Ella pasó por acá, él no Vos dijiste que a él todos los queremos O sea, el papá es famoso Ah, el papá de él es famoso No, el papá del embarazo es famoso O sea, el que va a ser padre es el famoso Ok, ok ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? No puede ser No sé qué estás pensando No, no Pero bueno Bueno ¿Qué? No me queda clara la profesión ¿Trabajó esta persona en Gran Hermano? Sí Que antes te lo preguntaron y dejaste pasar muy astutamente No, porque aprendí Sí, bueno Ya me has tirado de la oreja Si es por mí en dos preguntas se dan cuenta No cuentes, no cuentes Están embarazados, ¿quiénes? Martín Kuh, el chino de Gran Hermano Muy bien Y Marisol ¡Mirá vos! Están embarazados, Fefe, no lo puede creer Bueno, yo tenía el dato hace un montón de tiempo La cara de Fefe No lo puedo creer ¿Por qué? No, no sé La gente tiene sexo y se embaraza Yo hablaba mil veces con ella y ella me dijo que era un pasito más Salió con mucha energía de la casa A largo plazo Que no, no, no No te lo contaron Bueno, están embarazados Están, la verdad que estaban felices Obviamente, primer bebé Este Claro Ella lo está viendo con mucha cautela Porque obviamente está Todavía no están los tres meses Está por llegar Y pude, bueno Pude hablar con ella Y la verdad que nada Están felices Pero el programa terminó el 7 de julio Cuando entró ella, la dejó embarazada entonces Porque ella entró en un momento Es verdad Tema de fecha de eso Vos sí que es el que estoy adentro Y puede ser Y es muy probable Porque si no, no nos dan las fechas No nos dan las fechas Bueno, nos daban las fechas ¿Cuándo salió él? El 7 de julio terminó el programa Sí, sí Un mes de un mes Pero él salió una semana antes Bueno, ponele hace un mes Claro No Ya pasó el mes de embarazo Pero dice que está casi de tres Sí, sí, está más de más, casi de tres ¿Para ahí? ¿Cómo? Cuando entró a visitar el... Qué raro Él estaba ahí adentro Bueno, chicos, pero no Ella entró ¿Para él? ¿Para cómo entraron los familiares? No sé si hace tres, pero... Ahora me fijo Chicos, qué nervios Chicos Marisol entró el 10 de junio 10 de junio Bueno, junio ¿Y dan la semana? Bueno, tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez 10 de junio Tal vez Tiene que estar embarazada de... Dos y pico, dos De ocho... No, uno y... Sí, hago Ocho semanas Son dos semanas Él dijo que estaba cerca de los dos meses Dos meses Y bueno, está bien Bueno, que nada Están felices, la verdad Obviamente una noticia... No te cierran la fecha, diría Fernández No, no, no Bueno, está de dos meses Pero a todo esto, este... Nada, están recontentos Obviamente no estaban los planes... Hasta ahora Que no pensaban todo esto No estaban los planes embarazantes Pero recibieron las noticias felices Yo contaría bien La verdad que bueno, nada Obviamente Yo lo llamé porque yo... Si no nace chino, yo sabe Si lo están todos pensando No, no, no No, no No, no No, no No, no No, la verdad Ella lo bancó a full Ella es adivina Vino acá Es una adivina Vino a la banqueta cuando vinieron todos los novios No, no Pero era verano, nos mentiste Era verano No, no Esto fue una foto que trascendió Y bueno, obviamente a raíz de esto Yo me puse a investigar Y bueno Tenía... Y bueno, si van a la UFETR Al hospital de Alemán Tenía el dato Y no había mucha vuelta a quedar No Levanté el teléfono Con todos los datos Levanté el teléfono Y te confirmaron Y bueno, me lo terminaron con fin O sea, oficialmente confirmado El embarazo de Martín Pú Y Malizol Felicitados No sabemos nombre No, no, no Creo que no saben el sexo Pues ya tenemos a Milenka de Marley A Amanda de Jope esta semana Y bueno, y ahora Sí, ellos Bueno, el perro está re celoso Hermanita que le pongan Porque le rompe todo al chino Él muestra las historias Claro Se quedaron Le rompe todo Claro Entonces, bueno Se ve que el perro está celoso también Porque los perros son muy perceptibles Bueno, me pone muy contento por ellos Son re buenos los dos Son re buenos chicos Marisol es un amor Ella siempre habían hablado De este proyecto juntos Siempre Marisol como que jodía Con que primero quería el anillo y demás Pero nada La verdad me sorprende muchísimo Como que no me lo esperaba Pero nada, los amo Me pone re contento por ellos Son divinos Son divinos Le mandamos un beso No los conozco Bueno, a Marisol sí un poquito ¿Por qué dijiste que hacía deportes? Porque entrenaba todo el tiempo La verdad Siempre se hacía que me lo entrenaba Yo pensé que era un deportista Porque no miraba Yo no dije profesional Dijiste deportes Se lo vio entrenando mucho Y múltiples deportes Porque a él le gustan mucho Los deportes Nos quisiste confundir Y nos confundió La pista era malísima Tratá de acostumbrar que lo que hace Ángel Me voy a sin pelearme hoy No, no te peleas Aprender 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 g Aprender Aprender Gracias por ver el video.